La Biblia Para un valiente muy esforzado No tengas miedo pues yo soy tu Dios Tengo una orden, te pido y vayas Ven y libera a mi pueblo de María Como aventurero fiel seré Y al cielo llegaré Quiero a todo el mundo contar Que tengo una misión Soy conquistador de una tierra mejor Que es la patria celestial Yo tengo un sueño muy 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 grande Y una misión que tengo que cumplir Pues mi esperanza y mi gran anhelo Es ser puro bondadoso y leal Como aventurero fiel seré Y al cielo llegaré Quiero a todo el mundo contar Que tengo una misión Soy conquistador de una tierra mejor Que es la patria celestial Como aventurero fiel seré Como aventurero fiel seré Y al cielo llegaré Quiero a todo el mundo contar Que tengo una misión Soy conquistador de una tierra mejor Que es la patria celestial Que es la patria celestial Que es la patria celestial La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.